Bienvenidos al curso de partículas y de preparación del JLPT N5 Estamos viendo todos los usos de las partículas Tenemos ahora el uso de la partícula O La partícula O Tiene varios usos y cada uno de ellos tiene un sentido tan diferente que hasta se contradice Vamos a empezar con el primer uso El primer uso de la partícula O es intraducible en español Se usa con verbos transitivos Marca el complemento directo o el objeto directo ¿Qué es un verbo transitivo? Por ejemplo, estos tres son transitivos Tabemasu, nomimasu, suimasu ¿Por qué son transitivos? Porque todos ellos necesitan de un objeto directo Necesitan un algo para funcionar Tabemasu, comer, ¿qué comes? Pues esa cosa que comes viene acompañada con la partícula O Y lo que venga aquí será lo que comas Nomimasu es tomar ¿Pero qué tomas? ¿Qué tomas? Osake, Coca-Cola Eso que tomas viene acompañado con la partícula O de nuevo Y el suimasu es fumar ¿Pero qué fumas? ¿Qué fumas? No puedes fumar muchas cosas No se me ocurren muchas Pero bueno, es un verbo transitivo Necesita de un complemento objeto directo Necesitaremos otra vez la partícula O Todo aquello que venga adelante y que se una con este verbo Indicando que es el objeto directo de este verbo Qué complicado lo estoy explicando Eso, todo eso viene marcado con la partícula O Por ejemplo, vamos a comer tacos mexicanos Taco, taco o tabemas Ponemos aquí el taco porque es una palabra, un extranjerismo Refiriéndonos a la comida mexicana Taco o tabemas Como un taco Como el taco Como tacos en japonés No somos capaces de dar esos matices de el, un o en plural No se puede Y necesitamos de esta O ¿Cómo se traduce en español esta O? No se traduce la partícula O No se traduce para nada Simplemente indica la posición Y también sirve para hacer un vacío Para crear un espacio entre estas dos palabras Porque sabemos que el japonés escribe todo pegadito, sin espacios Sería muy difícil si pusiéramos esto todo junto Y sin ningún tipo de contexto Podríamos pensar que está equivocado Pero para darle ese sentido de orden Esa estructura gramatical Que es al final el verbo y primero los objetos El sujeto, objeto y verbo Le tenemos que poner esta O Que no se traduce en español Cuando hablamos en un japonés informal Te habrás dado cuenta Aunque no aparece en el JLPTN5 Lo abreviamos normalmente Decimos taco tabemas Taco tabemas Lo mismo ocurre con el verbo nomimas Aquello que tomemos Aquello que vamos a tomar Es el complemento directo de este verbo Y diremos que vamos a tomar Pues KORA KORA O NOMIMAS Tomo, bebo, Coca-Cola ¿Cómo sabemos que Coca-Cola es el objeto directo? Poniéndole esto, acompañándole detrás Como si fuera un punto de enlace Entre palabras y también para darle El sentido que tiene esto dentro de la oración Que es un complemento directo Y tabaco o suimas Normalmente lo que fumamos es tabaco Todo eso es la función que tiene la partícula O Este es el primer uso de la partícula O El gran problema que te va a surgir con esto Es cómo lo vamos a preparar Porque hay tantos verbos Y cómo sabemos qué verbo es transitivo Y no tenemos que memorizarlo todo Pues más o menos Sobre todo el N5 y el N4 Tenemos una lista de verbos Que aparecen en nuestro manual base Que usamos para estas lecciones Y ahí te aparece una lista de verbos Te recomiendo y sugiero Que veas esos verbos Y analices Pienses si va con la partícula O O la partícula Ni En estos tres verbos que vemos aquí KIKIMAS YASUMIMAS Y KIRIMAS ¿Puede ser evidente el uso de la partícula O? Sí o no Aquí nos van a surgir las dudas KIKIMAS Que es como escuchar ¿Verdad? ¿Escuchamos a quién? A una persona ¿Esa persona es la partícula O? ¿Es un objeto directo? ¿Indirecto? ¡Qué follón! Tenemos que aprender de memoria Que el KIKIMAS Normalmente aparece con la partícula O Porque decimos HANASHIÓ KIKIMAS Es normalmente como usamos esta expresión Decimos HANASHIÓ KIKIMAS Que significa Le escucho Escucho lo que él está diciendo Es HANASHIÓ KIKIMAS En este sentido O hay que aprenderlo de memoria YASUMIMAS Es descansar Tomarse un día de fiesta No ir a trabajar Pero lo curioso de este verbo Es que se usa con la partícula O Y queda una cosa muy rara Decimos cosas como KAISHA O YASUMIMAS Esto es muy raro en español ¿Verdad? Es como descansar la empresa Pero descansar puede ser Un verbo transitivo en español No No lo es Es una cosa muy rara En este sentido Tenemos que aprender Que YASUMIMAS Es un verbo Transitivo en japonés Y que como tal Va a necesitar Que usemos la partícula O Para decir cosas Que al traducirlo en español Pierde ese sentido sintáctico Del que estamos aquí Haciendo gala Con la partícula O KIRIMAS es un verbo que es cortar 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 KIRIMAS 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 Cortarte el pelo Este sí que es muy evidente ¿No? ¿Qué te cortas? Te cortas el pelo Decimos KAMINO QUE O KIRIMAS KAMINO QUE O KIRIMAS Y lo ponemos así En jiragana KIRIMAS Que significa pelo De cualquier parte del cuerpo ¿Con qué? KAMINO QUE Solo de la cabeza KIRIMAS Aquí sí que es muy evidente El consejo que yo te doy No es nada fácil Pero es algo que Con la experiencia Vas a ir aprendiendo Hasta que así mires el japonés Pásate por el YUNICOM N4 Y N5 Mírate la lista De los verbos Que entran No oficial Sino la que pone En esa guía Y empieza a analizarlo Apunta Partícula O Partícula Ni Partícula D Quiero que aprendas De memoria Que hagas ese esfuerzo Lo que no quiero que hagas Con el japonés Es que Deduzcas cosas Porque en español Es de esa forma Que en español Sea complemento Directo Que en español Sea el verbo Transitivo No significa Que lo sea en japonés Necesitamos dedicarle Ese un poquito más De esfuerzo Que por ejemplo En inglés No tendríamos En francés En italiano Por similitud No tendríamos Pero en japonés Necesitamos replantearlo Verlo todo desde cero De nuevo Y como es un examen Y nos van a preguntar Mucho esto De la gramática Van a ser Tikis-mikis Necesitamos Memorizar Hacer el esfuerzo Por aprender de memoria Que partícula Se usa Con que verbo En este caso La partícula O Es la más Ambigua de todas El uso 2 Se usa Con verbos De movimiento Y expresan El lugar De una forma Ambigua Por el que Ocurre un movimiento Tenemos estos verbos De movimiento Bien Gracias.